La candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la república, Xochitl Galvez Ruiz, pidió al millón de ciudadanos que con su firma le nominaron ayudarla a ganar el próximo 2 de junio. Ustedes ciudadanos me pusieron aquí, ustedes firmaron por mí, un millón de ciudadanos firmaron por mí, hoy necesito que me ayuden a ganar, afirmó desde Hidalgo su estado natal. En Tulancingo, donde encabezó un encuentro en la vía pública con militantes de los partidos políticos que la postulan y representantes de la ciudad civil, ataviada con un huepil rosa hasta los pies, quiso saber si los panistas, PRIistas, PRDistas y Xochitl Lovers están listos para luchar y la respuesta fue que sí. Ganará la elección, aseguró, para regresarle la paz y la tranquilidad a México, para que nuestros jóvenes tengan un mejor futuro. No se trata de mí, se trata de ti, de tu familia, de tus hijos, hijas, por eso los invito a que me apoyen.